Bueno gente, miren a quien me acabo de encontrar acá empezando este video, obviamente Henry de Cuchalón, últimamente está apareciendo harto en Chile ya que era bastante difícil de encontrarlo, pero ahora que se viene el día del niño está súper común de encontrarlo por todos lados, de hecho ahí hay tres en estante por acá tenemos a James a Gengi y creo que atrás hay otro Henry, sí hay otro Henry por ahora solamente están estos tres de las locomotoras grandes, estos tres personajes ya que acá arriba también están los que cambian de color y solamente están Thomas y Percy y Cana es la que más se llevan ya que es un personaje muy exclusivo, de hecho se la llevan más porque no ha llegado todavía la individual comúnmente acá en Chile acá hay otro Henry que de hecho me lo están pidiendo por encargo si lo puedo llevar, lo podemos dar a un asquito ahí después vamos a ver si hay otro personaje para estar seguros antes de irnos nada, solamente están Henry, James y Gengi, yo no sé si iban a estar John Bao o algún otro personaje por ahí estos los voy a llevar por encargo aquí está Gengi por este lado tenemos a Emily James y hay un par de locomotoras individuales que están, esto es lo especial de hecho ya está la review disponible en mi canal por si le quieren ver de Sandy y Thomas y también Tacana y creo que aquí está James y no está John Bao me vine a meter a otro lado y solamente tienen pistas y están las mismas de siempre la de Thomas Carly está de Trackmaster y también están las de Puchalón que son de trenes metálicos de Thomas, Percy y Diesel bueno creo que eran dos Thomas uno por sí estaba en el mismo pasillo y me di cuenta que tenía los trenes colgados en otra parte y aquí están los de Trackmaster no hay nada de Puchalón solamente están Gengi, Weave los mismos de siempre Kana, Carly James, Gordon y acá están las pistas al mismo precio que en todos lados 25.990 y los trenes los tienen un poquito más caros a comparación a otras tiendas como a 12 lucas por este lado hay más Carly como pueden ver puro Trackmaster o motorizado aquí encontré a los de 3packs de las primeras ediciones aquí están los Trackmaster los mismos de siempre James, Carly Percy los mismos personajes de siempre que ya habíamos visto de hecho que yo estoy acá en el Mirac y encontré un Color Changers por acá entre medio hay hartos tomas entre estos juguetes acá hay la variante de Loda está la Carly el Reboot más abajito están los de Packed Amistad Thomas y Percy Trackmaster y aquí finalmente hay una novedad entre comillas en esta juguetería la del Mirac solamente está Thomas y Percy que cambian colores no debería estar Kana por acá lo que debería ser también común pero aparentemente no como les había dicho por acá hay otra variante y entre medio muchas tomas de Gochalón de los 60i y finalmente ahí está Kana acá también están los Advantors que los tienen como en 7.990 ya esto es una novedad para la tienda ya que llegó Diesel de Take and Play de hecho repusieron stock de los antiguos y me sorprende un montón pero no es nada nuevo en esta tienda ya que suelen poner muchos juguetes de descontinuado y aquí colocaron a Gator de madera que es la primera vez que lo veo en persona y de hecho hay harto stock entre medio ahí pueden ver que hay como le echo como una 7 obviamente voy a rescatar uno y los tienen a 9.990 y creo que es una ventaja de que los vendan un poquito más barato en Chile ya que en Estados Unidos esta línea suele ser muy cara también hay harto de Puchalón del CGI hay harta Rebeca y creo que abajito también hay más hay otra Rebeca por acá esta yo la había visto hace tiempo a 6 lucas en un supermercado creo que fue en el líder y también a Merlin que esto sí que yo no lo había visto nunca en persona también está Hero pero de la era de CGI del Revolution super interesante la verdad aunque creo que se había llegado ya fue a consultar los precios de los Puchalón y los tienen caros onda 12 lucas cada uno 11.990 para ser muy específico pero no lo sé siento que es lo mismo que pedirlo por internet porque si lo pides por el Express actualmente te sale más o menos lo mismo con el envío y nada yo cacho que igual voy a rescatar uno para tenerlo pronto y ahorrarme todo el tiempo del envío y esperar meses a que llegue acá por ahora me están pidiendo encargos y me están pidiendo a Flynn, Rebeca y Jator vamos a esperar que me confirman al final eligieron a Merlin Rebeca y yo me voy a llevar a Jator y como les conté acá está Flynn solamente quedan algunos pocos por acá ah no ahí hay aptos por ahí atrás y esto es lo que llegó ahora vamos a nuestra soquetería y obviamente como siempre hay cosas de tomas y vamos a ver si hay algo nuevo está siendo muy común ver este tomas grande de almacenamiento como para guardar muchos cachorros dentro y creo que por ahora no hay nada nuevo así que vamos a investigar por acá a la simple vista no veo nada nuevo por ahora puro Trackmaster y está siendo muy común también ver a Achima Achima creo que se dice o Achima como en el CGI no recuerdo como se le dice bien la entonación al nombre Gordon está siendo muy común ahora ya que el año pasado la había visto una vez y Punta Gems también lo vi una pura vez y ahora está siendo muy común como les mostré también en el video de cacería pasado en el número 6 y creo que esta pista ya la había visto pero no estoy seguro de haberse la mostrado o no sé si es nueva como tal personas me han dicho que sí pero yo siento que no porque siento que la vi pero no sé vamos a ver por este lado por esta góndola creo que no hay nada nuevo por el Trackmaster lo mismo de siempre un stock muy repetitivo siento que están soltando toda la mercancía que no se vendió el año pasado en la navidad del 2022 y esta pista no estoy seguro siento que la mostré pero a veces me acuerdo que no me dicen que no no sé raro para mí y por este lado más Trackmaster como de siempre me impresiona que siempre los 3 packs de Puchalón aquí me vieron por encargo esta gana de color vine a otra juguetería y encontré estas nuevas variantes esto es algo nuevo para este video en esta ocasión en este vlog estas son variantes nuevas de Puchalón del Rebus obviamente y creo que son como una temática de fiesta o de cumpleaños por la temática de globitos confeti y todo también entre medio están los color changers ya está siendo muy común que encontrarlos en Chile en general sobre todo Percy y Thomas y creo que solamente están estos 3 personajes Percy, Thomas y Gana o sea Nia perdón si Nia, Thomas, Percy y eso cada vez ando por acá intentando asegurarnos para ver si hay otro personaje entre medio por ahí que creo que podría haber estado salty pero no no llega por ahora está solamente Percy que tiene como esta variante muy colorida también está Thomas con su rueda amarilla, naranja morada una mezcla muy rara y también está la Nia entre medio y creo que está la única Nia es la única Nia que queda así que yo caché que igual lo puedo llevar y algunos por encargo que me están pidiendo harto estas variantes ya que había publicado un short en esta misma juguetería hace unos días así que eso lo voy a rescatar junto al Thomas que está por ahí oye de verdad están por todos lados parecen una plaga estas variantes llegaron por montones de acá arriba también tienen más me están mostrando otra Nia que me la pidieron por encargo aquí compré el Thomas y el Percy para mi colección y esta es para encargo comisión por acá solamente hay puro trackmaster como siempre los mismos personajes repetitivos que habíamos visto en los vlogs pasados por ahí entre medio hay 3-pack y sería todo vine a otro lado y encontré este pack de amistad doble de Thomas y Percy las tienen con Matilde Lucas vine a otra juguetería y aquí están los color changers ya están siendo muy comunes encontrarlos también en tiendas departamentales grandes en los moles y aquí está la cana que es como había dicho es un personaje bastante raro de encontrar y solamente es más común encontrar a Thomas y Percy y aquí están los 3 juntitos es de pura suerte yo creo no sé y lo mismo de siempre el gems entre medio ya estos gems me lo están pidiendo por comisión y es fácil encontrarlo en realidad ahí hay otro Wiff Kenji perdón gems Percy Carly abajo bien un Kenji creo y sería y esta pista bueno sigo teniendo el mismo dilema no sé si lo había mostrado no sé pero bueno una pista genérica más por este lado hay más trenas más tripas de la Carly los tripas están chasados nada nuevo todavía no aparecen los tripas de Gordon, Cana y Thomas con temática del mar me parece muy extraño ya que en una joquetería independiente en el centro Santiago ya los tenía por acá lo mismo de siempre nada 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 nuevo otra vez lo mismo de siempre acá estoy en otra joquetería y un amigo dijo que supuestamente había visto a John Bao así que lo vamos a buscar y por acá en los pasillos solamente lo mismo de siempre ya chiquillos finalmente si era verdad apareció John Bao finalmente en Santiago en realidad porque ya lo tenía de hecho un amigo ya me lo había conseguido antes pero qué interesante encontrarlo finalmente y vivir la experiencia y creo que es lo único que queda y obviamente lo voy a rescatar ya chiquillos nos venimos a meter acá a las ferias y aquí no hay casi nada ¿no? por ahí hay una homemade de Advento vamos a ver cuánto está consulta el vecino suficino acá con la de tus cuadritos cuatro dime ese sí ese sí sí es montante ni que fuera de la gorola güey vecina dale cinco lukitas de la pan la bonita esta colección de trenes por el mundo aquí hay varios me voy a llevar una aquí en Argentina mira una locomotora a escala de Hornby este bill lo tienen a siete lucas mica lo compro este precio acaban de pasar este también a ocho aquí el Gordon lo tienen a ocho y el Edward síguete un huevo en Bostonizado mira la cara ahí la cara el Charlie que es no sé y este el huevo en los metros hermano hermano mira en el piso mira ahí está el Gordon en la megis de Dorter lo están dejando a cinco lucas los dos tres mil cada uno obviamente nos llevamos a los dos ahí bueno ¿cuánto te costó todo eso? tres lucas tres lucitas mira bien el tender del Gordon y toy buena qué rápido y ahí está la otra bacana está bonito paper first mira las joyitas que encontramos hoy acá está el take on play y el take on play bueno gente llegó el momento de mostrar todas las cositas que he podido conseguir como verán es un stock bastante variado de distintas líneas nuevos usados productos clásicos otros de laderas si hay y algunas de las últimas novedades del rubro que han estado apareciendo de a poco en coqueterías en Chile comenzando con la mercancía de segunda mano que conseguí en las ferias pude conseguir otra Thomas con su quitanieves de la marca de take on este ya es casi el tercer modelo de este tipo en mi colección pero este claramente está en un estado algo aceptable digamos principalmente por su desgaste en su rostro y en la pintura por tan solo 3000 pesitos lo pude traer a casa otro de la misma línea que la anterior esta vez pude encontrar a volki de take on al igual que Thomas tiene algunos detalles de desgaste en su pintura pero eso no no es lo importante lo interesante para mí y el por qué decidí rescatar este modelo es por el simple hecho de que la versión que lanzaron no tiene imanes traseros ya que por el año 2005 era muy común encontrarlo con los imanes traseros pero esta versión no lo posee lo rescaté por tan solo 2000 pesitos chilenos este fue uno de los hallazgos más curiosos de todo este lote ya que como sabrán este modelo de Trevor es de la marca Ertel que se produjo en los años 80 hasta finales de los 90 y principios del 2000 se supone que este Trevor es una variante inspirada en la temporada 2 cuando estaba a punto de ser mandado a la chatarrería por eso tiene esta capa de pintura café para simular el óxido y el abandono aunque seguro que posiblemente esto sea un costume o alguna versión de algún otro tipo de color de pintura o tono de la pintura ya que busqué fotos de referencias y se veían muy diferentes al que encontré en las ferias era común que pasara que existieran diferencias entre las tonalías de las pinturas pero aún así probablemente sea un costume y ustedes que creen de todos modos pague tan solo 2000 pesitos por este modelo de Trevor y viendo la misma línea de Trevor puede conseguir este cool deal de Ertel a tan solo a 4000 pesos con algunos detalles en su pintura pero como ustedes sabrán o habrán visto en el video de la colección donde muestro todo el mes Ertel de mi colección me gusta mantenerlos así para darle ese toque vintage de la época para mantener su estética y su historia de su anterior dueño también encontré esta joyita clásica de todo coleccionista de Thomas este camión rojo de Ertel un camión que suele aparecer como material rodante de cameo en las temporadas clásicas y creo que en la temporada así que hay también este es el tercero que tengo en la colección y lo compré con propósito para posiblemente hacer algún costume a futuro para usarlo en las maquetas y diferenciarlo de los demás y solamente pagué 2 mil pesitos por este camión este Gordon parlante no estaba en las mejores condiciones cuando lo encontré en un puestito que tenía todo en la tierra sentí la curiosidad de que podría ser la versión en español pero cuando lo arreglé lo limpié y le saqué el óxido por alguna razón no emitía ninguna frase solamente sonidos de traqueteo y silbato nada más ni la versión en inglés ni el español solo sonidos tal cual como las ediciones de luz y sonidos de Take a Land pero esta vez los efectos de sonido eran de la serie CGI y supongo que este es un tipo de variantes que se vendieron en países que no les hicieron en sus respectivos idiomas aparte del alemán el inglés y el español que sé que salieron y creo que también el griego y bueno al menos pude salvarlo por tan solo 2.500 pesos una variante muy curiosa no suelo comprar mucho Wooden para mi colección pero este diesel de los libros no pude dejarlo atrás es un modelo del año 2000 y pregunté a muchas personas y sobre todo en Twitter para ver si era raro para convencerme de que podría comprarlo pero aunque recibiera respuestas muy diversas o muy distintas diciéndome que sí que es raro y que lo comprara que lo salvara que no vale la pena lo compré igual porque nunca lo había visto acá en las ferias en Chile en lo personal y lo salvé por tan solo 4.000 pesitos y finalmente este modelo de locomotora de origen argentino que obviamente no es de Tomás sino que es de una colección de trenes del mundo que se solían vender con una especie de revista con alguna información ferroviaria no recuerdo muy bien pero era muy común entre fanáticos de trenes en general ¿por qué este modelo? básicamente porque me encanta el ferrocarril que hay en la Patagonia del lado argentino con locomotoras sumamente llamativas ojalá en algún futuro visitar y viajar por esos lados una vez vistos los de segunda mano veamos lo que pude conseguir de los nuevos en sus cajitas partamos primero como mención este modelo de Puchalong que es James de la edición de la aventura comienza que por cierto ya está la review disponible dedicado full a este modelo y les dejaré el link en la pestaña superior que aparecerá en este video también un link en la descripción continuando con otro de Puchalong me llegó desde China o sea que lo pedí por Aliexpress este modelo de Honor Jian o Honor Jian no sé cómo se pronuncia el nombre discúlpenme obviamente el mismo vendedor que le compré el James de la aventura comienza la compré como 8.000 con el envío incluido si mal no recuerdo este modelo de Merlin lo conseguí en el Mirac acá a la juguetería acá en Chile a 12 lucas un poco carito la verdad pero nunca lo había visto acá en Chile y aparte que lo necesitaba urgentemente para una colección y un costo en la misma tienda compré este huevo en character que me trajo mucha nostalgia al ver el diseño de su caja cuando promocionaba las películas de los empaques en este caso es de la cinta el misterio de los días o Tell of the Pride como ya tenía a Marion o la tengo de hecho de madera en su cajita obviamente completamente nueva que me la habían traído de Nueva York ahora tengo a Gator de la misma línea y película para la colección y este modelo me costó unas 10 lucas pasando ahora los del reboot finalmente después de meses de búsqueda en las cacerías anteriores apareció Yombao en Chile en realidad en Santiago porque ya lo tenía desde antes ya que en Motorized Collector me lo consiguió en Arica y me lo había conseguido un mes antes de hecho pero nada me lo compré de nuevo porque quería vivir la experiencia así que compré uno por mi cuenta y este obviamente me salió 8.990 también compré estas variantes de cumpleaños o de fiesta de Thomas, Nia y Percy a 5.490 cada uno y me pedí como unas 16 lucas entre los tres y eso es todo lo que pude conseguir para mi colección ahora veamos lo que la gente me pidió por comisión de los usados me pidieron a Trackmaster Medlin del CGI Take Alone Arthur un Take and Play de Stanley Adventure Genrieta y Skiff de Take and Play de los nuevos o del Reboot en realidad me pidieron a Gordon y a James una persona que es del sur también me pidieron por encargo a Nia de la variante cumpleaños y a Kana que cambia de color y también un seguidor mío me pidió que le consiguiera esta Sandy de puchalón del Reboot y eso es todo lo que me pidieron de las comisiones en esta ocasión en este mes y esto es todo lo que pude encontrar para ellos mucha gente no suele tener la misma suerte que yo al encontrar los personajes que buscan si buscan uno específico o cualquier cosa de Tomás así que me preguntan por Instagram y me piden que se las consiga por comisión y yo amablemente les cumplo su sueño frustrado les conseguía variadas personas algunos usados otras cosas del Reboot etcétera si quieres pedirme algún encargo por comisión no olvides escribirme por Instagram no olvides también suscribirte a mi canal y también a mi canal principal donde les dejaré un link directo en el comentario fijado voy a dar una vuelta por mis redes sociales y no olvides seguirme para estar al tanto de las actualizaciones que voy haciendo detrás de estos vídeos nos vemos en el próximo hasta luego nos vemos en el próximo chau chau Gracias por ver el video.